A mi me da lo mismo. Bueno, pues va a calmar lento, Pepi. Ana, no te vayas con una bola, ¿qué es? Que no te pillo. Tira, 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 que esto es para pros. ¿Quién es esto el tapón? Por aquí se puede, pero hostia, si es aquel, ¿eh? Aquí hay que tener un puño más de puño. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!